Catalina Carrasco Camacho, Lini, que es como te gusta que te llamen. Bienvenida, Lini. Muchas gracias. Y felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el principio, ¿no? Vamos a contar que la semana pasada, el sábado, hubo elecciones en esta hermandad para todos sus hermanos y, bueno, pues había una candidatura que encabezabas y que, bueno, obtuvo el respaldo de los hermanos que participaron en esta jornada electoral. Y empezando por el principio, me gustaría preguntarte, permíteme que te tutee, creo que así vas a estar más cómoda, nos conocemos, Lini. Por supuesto. ¿Qué te une a esta hermandad de las virtudes, Lini? Pues a la Virgen de las Virtudes, que ella es mi patrona, es ella la que me une a la hermandad. Mi devoción a la Virgen me la inculcaron desde pequeña, mi madre, mis tías, mis tíos, y un poco más tarde, mi suegra. Ella ha sido siempre mi modelo, mi referente. Siempre he querido ser la hija que ella fue, la madre que ella fue, tener la disponibilidad que ella tuvo. Entonces, esto es lo que me une a mí a la hermandad. ¿Y cómo surge y por qué te planteas la posibilidad de encabezar esta candidatura? ¿Cómo fue esto? Surge porque me lo propone la comisión gestora. Se ha formado una comisión gestora y ellos son los que me lo proponen junto con el padre Rafael. Me lo planteo porque la hermandad en este momento estaba disuelta y que había riesgo de que se perdiera el culto a nuestra patrona. Entonces, ahí lo tuve claro. Me imagino que fue una decisión meditada, fruto de una reflexión importante, ¿no? ¿Por qué dices que sí? No fue fácil, la verdad que no fue fácil. ¿Por qué digo que sí? Sí, pues esta pregunta me la he hecho muchas veces, pero es que no tengo derecho a decirle que no a la Virgen. He reflexionado mucho sobre la Anunciación. Si María dijo sí, un sí en mayúscula, hacer la madre de Dios, ¿cómo no? Voy a decir yo, ¿cómo voy a decir yo no hacer la hermana mayor de la titular? No puedo. Me imagino que eres consciente de que asumes este reto tras una etapa, vamos a decir, complicada, muy difícil para esta hermandad. Hablamos de la dimisión de ocho miembros importantes de la anterior junta, entre ellos su hermano mayor, personas ligadas a la hermandad desde hace muchísimo tiempo. Y luego, posteriormente, en enero, se designa una gestora que se ha tenido que hacer cargo de la misma durante este periodo complicado, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto que ha pasado? Bueno, pues lo primero que te digo es que no, que no soy muy consciente, que aún no, y me alegro, porque esto hace que no se cree en mí ninguna idea, sino que empiece de cero. Las cosas no son complicadas, las hacemos complicadas nosotros. En cuanto a la etapa complicada de la que tú me hablas, la Virgen, vamos, yo lo único que puedo decir es que los miembros que pertenecieron a la junta anterior seguro que lo hicieron lo mejor que pudieron. Seguro. No me cabe ninguna duda. No todos, hay muchos de los de la hermandad anterior, de la junta de gobierno anterior, que pertenecen a la junta actual, que no es que se hayan ido todos. Y lo que sí quiero dejar muy claro, que seguro, segurísimo, que ellos lo hicieron lo mejor que pudieron. No tengo mucho más que decir al respeto. ¿Qué te dicen ellos? Nada, bien contentos. La verdad es que todos me han dado la enhorabuena, o casi todos. Y bien, yo los veo... Vamos, lo que nos une a nosotros es la Virgen. Entonces, yo creo que ellos estarán contentos de que sea yo la hermana mayor. Vamos a presentar al resto de integrantes de esa candidatura que encabezas. Te acompañan Juan Manuel Bermúdez Ramírez, María Muñoz Brenes, Antonia María Quintero Muñoz, Antonio Sanz de Alba, María del Carmen Narváez Sánchez, María Mercedes Rodríguez Piña, Juan Diego Leal Trujillo, Yolanda Espósito Pereira, Saluca Macho Muñoz, Juan Antonio Narváez Sánchez, Virtudes Sánchez Arizab, Luz María Brenes Pérez, Antonio Altamirano Moreno, y bueno, también figuraban como suplentes Sebastián Azifuentes Brenes y Diego Leal Muñoz. ¿Qué nos dirías de tus compañeros? Bueno, lo primero que te digo es que aún no me ha dado tiempo a conocerlos a todos, aunque la mayoría los conozco porque ya sabes que en Coni nos conocemos todos. Ha sido la comisión la que se ha encargado de hacer el trabajo durante estos meses. O sea, es la comisión gestora la que designa esta candidatura. La que ha designado la candidatura, sí. Y yo eso es lo primero que tengo que hacer, empezar a conocerlo, a conocer las personas que van a trabajar codo a codo conmigo. Entonces, es mi primer proyecto. Yo estoy segura que va a funcionar bien. Lo único, el primer contacto que he tenido con ellos, lo que sí les pido, que esto es una hermandad, que tenemos que trabajar como hermanos y que tiene que haber una buena sintonía entre nosotros. Porque hay que designar, o no sé si esto está allá, bueno, los cargos, ¿no? Dentro de lo que va a ser esta nueva junta de gobierno de vuestra hermandad, tenéis que designar ahora los diferentes cargos, o esto está allá. Bueno, ya está ahí casi madurado, pero lo haré público el domingo. Porque será el domingo cuando en la parroquia seas designada hermana mayor. Finalmente, ¿cómo va a ser este acto y a qué hora, Lini? Es a las 11 de la mañana, en la mixta de 11. ¿Cómo es el acto? Pues todavía no lo sé tampoco. Espero que sea algo sencillo, porque a mí no me gustan las cosas muy rimbombantes, pero vamos, creo que será bonito. Yo, por lo menos, estoy muy ilusionada con el cargo que voy a ocupar. Estoy contenta, la verdad que estoy contenta y que lo llevo con ilusión, con mucha ilusión. ¿Tienes preparado ya tu mensaje? Que me imagino que en ese acto podrás compartir con la gente que te acompañe en tu nombramiento, Lini. Pues todavía no lo tengo preparado. Espero que el Espíritu Santo me inspire y salga algo bien. Vamos a hablar de los retos, de los proyectos a los que se enfrenta la hermandad. Me imagino que uno primero importante es echar a andar después de esta etapa complicada, que todo poco a poco se vaya sentando. ¿Qué retos y proyectos te marcas, Lini? Pues el nombre de la patrona nos da un sinfín de retos y proyectos, virtudes, pues muchas. Yo lo primero que voy a hacer en honor a la Virgen es intentar conocer todas las virtudes de ella, porque solo puedes tú confiar en alguien al que realmente conoces. Y la confianza es fe. Entonces, primero, cuando ya esto esté madurado, poder transmitir a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, a todo el pueblo de Coní, para que ellos también aprendan a querer cada día un poquito más a la Virgen. ¿Por qué crees que la devoción a la que es nuestra patrona quizá en este pueblo necesite de un buen empujón? ¿Qué piensas de esto? Yo creo que sí, que necesito un empujoncito, sobre todo porque la gente joven, estoy hablando sobre todo de los niños, y los niños de lo que yo más conozco, el grupo de confirmación y comunión, los niños parece que no le tienen ese cariño a la Virgen que le teníamos nosotros cuando éramos niños. Entonces, es peligroso, porque cuando se vayan los mayores, ¿qué van a hacer los mayores? Quizá por esto se ha fijado desde la comisión gestora y desde el propio párroco en la persona o en la figura de una catequista para encabezar esta hermandad. Probablemente, de las personas que hemos entrado nuevas, la mayoría somos catequistas. Bueno, pues hay muchos temas también, porque la festividad de la patrona está ya a la vuelta de la esquina, el 8 de septiembre, y me imagino que ese trabajo también habrá que empezarlo en breve, ¿no? Ya, sí, prontito, prontito. Hay muchos asuntos que además han sido objeto de un amplio debate, y uno ha sido, sin duda, el descubrimiento de la talla en su estado original, sin vestimenta. Lleva meses así presidiendo el altar. ¿Y qué piensa la hermana mayor de este debate? Pues mira, yo lo que pienso es que la Virgen es guapa, es bonita, es alana, y lo es siempre. Tenga puesto lo que tenga puesto. Igual que las madres, las madres son siempre guapas, no cuando van arregladas. Siempre son guapas. Entonces, pues da igual como esté la Virgen. Lo que sí tenemos que tener aquí, cuidado, que es una talla, estamos hablando de una talla del siglo XVII, no, perdona, del siglo XIII, y que hay que cuidarla. Que estaba un poquitín deteriorada, ya se restauró, la restauró Alfonso Berraquero, y él dijo que teníamos que tener cuidado, vamos, que había que tener mucho cuidado a la hora de vestir a la Virgen, porque hay deterioro en ella. Entonces... Porque el tema de la vestimenta podía acarrear en este sentido algunas consecuencias, ¿no? Claro, porque tú ten en cuenta que el manto, todo lo que lleva la Virgen va apoyado en la Virgen. Él, Alfonso Berraquero, hizo un artilugio precisamente para eso, para poderla vestir sin que afectara a la talla. Bueno, la podremos ver así, quizás, en la próxima procesión, el 8 de septiembre. Eso veré, a ver qué pasa, no sé, tendrá que venir Alfonso, y ver las posibilidades. Tenéis previsto contactar entonces con él para ello, ¿no? Sí, 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 él va a venir, él nos va a visitar, y ya se verá así, de la forma que sale. Bueno, pues, Lini, el próximo domingo recordamos que vas a ser nombrada en esa Eucaristía a las 11 de la mañana en nuestra parroquia, hermana mayor. Te deseamos lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias. Y mensajes que quieras compartir a modo de preparación un poquito para este domingo con nuestra audiencia desde nuestra sintonía. Yo lo único que quiero transmitir, que esto no es una cosa mía sola, que es de todo el pueblo, que la Virgen es de todo el pueblo, que esto es un barco en el que vamos todos montados, y que tenemos todos que remar en la misma dirección, y que merece la pena luchar por la patrona, que es nuestra patrona. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Lini. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.